Nos enteramos de esta triste noticia de Jambocenia, que mientras estaban desfilando, bueno, entraron a su centro cultural, arrasaron aparentemente con todo, los desvalijaron, además los destrozos, ¿no? Porque eso es lo que más duele, qué necesidad, ¿no? De destrozar el lugar, les usaron el baño, comieron ahí, en fin. Bueno, en la casa de Jambocenia, digamos, su sede cultural, la Casa de la Cultura, está ubicada en la zona de Sayago, desde hace unos tres años. Desde allí ellos dictan diferencias, clases, talleres, desarrollan eventos culturales de diferentes características. Nos fuimos a conversar con Maxi Alonso, el bailarín, coreógrafo de Jambocenia, y actualizamos esto que lo estamos presentando a modo de titular, nada más. Bueno, vinimos hasta la Casa de Jambocenia, la guarida de Jambocenia, por una mala noticia, pero bueno, por lo menos para que de primera mano también nos cuenten qué pasó, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que pésima es la noticia que tenemos para compartir, pero sucede que el día de las llamadas, contrastando con esa alegría que uno lleva a las llamadas, al volver a mi casa me encontré con que habían entrado más de una persona, más de tres personas en realidad, y la habían vaciado, se llevaron electrodomésticos, mi computadora de trabajo, que es donde voy planificando los espectáculos y armando montajes futuros. Vamos a dar una vueltita, si te parece, así por lo menos también vemos. Digo, hay un montón de personas que también conocen de esta manera de última la Casa de Jambocenia. Que en realidad no es la casa que había, porque la montaron y ahora está montada entre amigos y conocidos que hemos intentado como rearmarla un poco, pero el destrozo que hicieron la verdad que es lamentable. Si querés venite, vamos a pegar una vueltita, por lo menos para mostrar. Me imagino que ordenaste un poco también y así no es como la encontraste cuando llegaste. No, 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 no había ningún cuadro en la pared, los muebles estaban todos a dos vueltas, la casa la revolvieron toda. Penosamente también me llevaron vestuarios de este espectáculo 2019 de Jambocenia, que lo confecciono yo y da un trabajo tremendo. ¿Cómo se haces todo? Además te llevaron las máquinas con las que haces todo, porque si se hubieran llevado sobre los trajes, ¿capás qué? ¿Contrarreloj? Es que se llevaron todo, pistolas de silicona, máquinas de engarces de piedra. Vení, este piso estaba lleno de un piso de goma, ¿no es esto que estamos viendo? No, no es esto que estábamos viendo, acá teníamos un salón acondicionado donde dictó clases de yoga y de danza contemporánea también. ¿Se llevaron hasta el piso de goma? Todo, todo se llevaron, equipos de música, una lavadora, televisores, freidoras, multiprocesadoras, la verdad que más el destrozo de lo que es la casa, ¿no? Que partieron vidrios, ventanas, la ropa de la comparsa también, que tenemos mucha ropa en un garage, toda acondicionada y guardada para cuidar las telas, estaba todo tirado en el fondo, que fue un día de diluvio, o sea, las pérdidas que tuvimos fueron impresionantes. ¿Tenés un número más o menos que pueda reflejar todo eso que perdiste? No, no lo tengo. Perdieron. Ni lo quiero tener. Claro, claro, claro. Y después lo otro que sucede es que día a día me voy encontrando con cosas que siguen faltando. Mi ropero, por ejemplo, que se los puedo mostrar, quedó vacío, absolutamente vacío. Se me llevaron hasta el cajón de la ropa interior. Es penoso, pero es así, totalmente vacío. ¿Cómo se sigue? Porque hay que levantarla, ¿verdad? Sí, sí. En realidad creo que lo que más cuesta es desde un lado anímico, de que este es un lugar donde te contaba que lo construimos con muchísimo esfuerzo y a disposición de todo el barrio, porque se dictan, como te contaba también, clases de danza contemporánea, de ballet y de yoga. No es solamente armar los trajes y encontrar un lugar en donde tomo una fría. Y que aparte de eso, no se cobra, es una organización sin fines de lucro, un espacio que estaba abierto a todo el mundo. Teníamos un rincón de lectura que de los libros que había queda nada. Tiene que ver más con eso, con lo que uno intenta dar para la afuera y lo que recibe. Sí, quedás reprimido totalmente. La sensación es impresionante. Y aparte de todo eso, que creo que es lo más doloroso por yo vivir acá y todo, es la sensación de invasión, de que comieron en mi casa, me defecaron el baño. O sea, es la sensación que te quedas impresionante, porque ya te digo, veíamos en las cámaras cómo iban prendiendo las luces del lado de adentro de la casa. Tranquilamente, porque ustedes estaban desfilando. Sí, sí, es que estuvieron muchas horas acá. Entraron aproximadamente a las 9 de la noche, 9 y media, y salieron de la casa a 12 menos 10, y yo llegué a las 12. O sea, increíble. Sí, agradezco también haber llegado esos 10 minutos después, ¿no? Pero la verdad que los destrozos fueron impresionantes. ¿Cómo puede ser alguien que está mirando para ayudarlos? Mirá, les puedo dejar mi número, que es 092 60 47 60, que es por donde la gente se está comunicando con cosas que puedan aportar, información sobre todo, porque si bien no lo digo como un cliché, lo material va y viene, porque ya está. Creo que el trago más amargo es la situación de habernos sentido tan invadidos, y de que este espacio casi que ya no es nuestro espacio, que no tenés autoridad sobre él, y que tampoco tuvimos mucha respuesta en cuanto a un cuidado ciudadano, digamos, que no estuvo, que no se brindó. Así que nada, por el momento comunicarse a ese número, o por redes sociales también, mi nombre es Maxi Alonso, me pueden encontrar en Instagram o Facebook, que estamos intentando responder todos los mensajes también, porque hay muchos mensajes que si bien no es que estén donando nada, son de apoyo, y está bueno también poder contestar todo. Así que agradecidos por esa parte, y ya te digo, haciendo mucha fuerza anímica como para darle para adelante, y levantar esto de nuevo. Bueno, maestro, vamos arriba, mucha suerte, ojalá, nada, pueda recuperar la mitad de las cosas que desaparecieron, y bueno, vamos arriba a Shampoo. Bueno, muchísimas gracias, y así todo con esto, los invitamos a ver el espectáculo de Shampoo Kenia Pioneras, que venimos remando la full y con tremendo trabajo, y esperamos que lo disfruten. Muchísimas gracias, vamos arriba. Tremendo, ¿no? Que además vive ahí, eso es peor todavía, porque además te debes de quedar con una inseguridad después, acostarte a dormir, te desvalijaron, se quedaron ahí en tu casa. Esa sensación de que te humillan, ¿no? También. Es como muy humillante, porque si vos decís, bueno, te llevo algo y no pasa de eso, pero hacen todo lo posible por romper más de lo que sea, porque seguramente no necesitaban romper tanto para llevarse algunas cosas, ¿no? Pero hasta el piso se llevaron, hasta el piso. Pero además lo que él contaba, ¿no? Hasta le defecaron, le van. Por eso, esa sensación de... Lleva un momento que... A ver, igual, porque a veces nos estamos acostumbrando tanto a que nos roben que ya, bueno, si roban y se van, no pasa nada. No, no. Aquello de la desgracia con suerte decís vos. Claro. Parece que hablamos todos, robaron y no dicen nada. Ah, bueno, me gusta acá, cosa que decís vos no la sacó barata. Esa, está. Claro, porque también a veces nos pasa eso, ¿no? Que ya llega un momento que estamos perdiendo el... Todo nos parece... Se desensibiliza. Se desensibiliza. Estamos perdiendo la sensibilidad, pero también que además de todo, te humillan de esa manera. Sí, es como... Por eso a veces cuando hablamos de estos temas, nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Cuando nos piden, en varias notas que hemos hecho, de gente que comete este tipo de barbaridades y nos dicen, pero ponete en su lugar lo que habrá sido su vida, nos cuesta un montón. Claro. ¿No? Siempre como que hay... Como hablamos de la rehabilitación. Exactamente. A veces nos cuesta. Siempre es como que tenemos en la cabeza algo que nos lleva a otro lado. Sin desmerecer lo que plantean también de que el sistema carcelario también humilla. Obvio, obvio. Pero te digo, pero cuando te piden que te pongas en tu lugar y pasas estas cosas y sabes... Sí, sí. ¿Cómo te desinflás, te pinchás? Sí, totalmente. Te pinchás y te cuesta el doble intentar ponerte en el lugar del otro.